hola amigos gracias por visitar nuevamente mi canal montoya futuristics en esta ocasión quiero hacer un pequeño unboxing y un pequeño review sobre este gabinete que es una actualización para mi actual computadora me acaba de llegar apenas pues para empezar me sorprende un poco porque si está más mucho más grande de lo que ya había calculado la caja simplemente pues es bastante enorme mi actual computadora es esa y ese es mi actual gabinete de de por ser este de aquí vamos a empezar a abrirlo y voy a tratar de vivir este vídeo en parte donde ya la tengo fuera de la caja porque como no tengo quien me ayude pues no podría sacar el gabinete y sostener el celular este la razón por la que hago este pequeño vídeo es porque he visto pocos reviews y unboxing sobre este gabinete en español para entonces decidí hacerlo para si alguno de ustedes estuviera interesado en adquirir este mismo gabinete no les gusta pues puedan checarlo desde antes para ver si si realmente cumple sus necesidades o es de su agrado verdad entonces continuamos como pueden ver aquí ya está la caja abierta aquí viene ya el gabinete el gabinete ya es ensamblado ya viene ensamblado no hay que ensamblar nada aquí pues es la la nota de lo que pague por el gabinete que lo compré en claro shop a la empresa del grupo de me tal vez quería mostrar aquí un poco también de del lado de la caja algunas de las especificaciones que tiene voy a tratar de acercarme a lo que es español ahí pueden verlo y aquí tiene algunas de las características que tiene este gabinete este gabinete es modular se le puede sacar lo que es la parte de atrás para poner la tarjeta madre ya incluye tiras el rgb en la parte delantera y un ventilador rgb ya incluido pero se le puede montar más ahorita que lo saque a la caja ustedes mismos lo verán y veremos un poco sobre este gabinete listo ya tenemos el gabinete fuera de la caja viene con esta funda protectora que también nos puede llegar a servir para tapar nuestro gabinete no olvidemos que este gabinete al ser de abierto este entero es muy susceptible al polvo entonces hay que tenerlo un poco más vigilado aquí para que no conocen les presento a mí a mi perra descubirú y aquí tenemos el gabinete como pueden ver es bastante grande está muy 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 bonito esto no es metalquilato es no es plástico es vidrio templado en color ahumado el gabinete es aluminio nada más estas pequeñas partes de aquí son de plástico todo además es aluminio bueno y esto del rgb es plástico vamos a verlo de la parte de enfrente aquí lo tenemos del otro lado el material la verdad se ve de muy buena calidad vamos a ponerlo aquí atrás voy a tratar de meter un poco para que ustedes lo vean por dentro ahí viene el ventilador ya incluido esta parte de la que se les digo que les comento que se le sale ya puerto usb 3.1 en las partes de adelante y el usb 3.1 tipo c y los tipo a el botón de power este botón es el de las luces con este ya conectándolo y manipula lo que son las luces y los ventiladores para el control nada más de los efectos o apagarlas y sus entradas de micrófono y de audífono bueno este había leído hace tiempo que se se quitaba me parecía si querías pero la verdad no no sé bien la el material se ve bien la pintura se ve buena se ve de calidad este gabinete ya también nos da para tanto para colocar la tarjeta de vídeo de forma horizontal es decir directamente a la tarjeta madre como de forma vertical por medio de un cable extensor porque vamos a ver qué más incluye y les sigo mostrando más sobre este gabinete continuamos ok continuamos amigos según lo que he visto para poder sacar lo que es este módulo hay que retirar lo que es esta parte esta lámina perdón y esta de aquí abajo se retira quitando los tornillos estos estos más que de fábrica vienen un poquitín apretados pero pues nada que no no se pueda solucionar con un desarmado entonces ahí está uno se retira este otro se retira esta tapa y hay que también retirar por obviedad esta de aquí que lleva dos tornillos de este lado del lado derecho y del lado izquierdo y el lado izquierdo ya se cayó uno ya se cayó uno ya se cayó el otro y y estos dos de aquí si vienen algo apretados de de fábrica la verdad listo listo y también hay que retirar tiene esta placa con estos dos de este lado y y se retira la placa y se me olvida obviamente ya que retiré los tornillos pues obviamente hay que retirarla esta placa ahí están las piezas y quitarla otra de este lado y y también se quita y ahí está en teoría ya debería de poder salir vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por qué no creo que hace falta estos dos de aquí también si hay que retirar cierta cantidad de tornillos para poder sacar el módulo y creo que ahora si ya está y ahora si ya vamos a ver que los puedo mostrar un poco para que ustedes puedan ver la toma y se saltea el módulo así ahí como pueden ver tiene tiene rieles que se vuelven a insertar aquí a ver si los puedo quitar un poco porque se atoró un cable listo aquí ya está el módulo lo que es fuera por dentro aquí está el gabinete ahí van los rieles ahí está el cabreado con el que viene este gabinete en esta parte de aquí abajo lleva lo que es la fuente de poder la tarjeta madre iría en esta parte y como ya les había comentado vamos a quitar estos donde vienen los accesorios del gabinete como ya les había comentado se pueden poner las tarjetas lo que son aquí incluyendo la de video y la de video también se puede poner de forma vertical aquí y aquí se atornilla lo que es el cable PCI Express con la extensión que va hacia la tarjeta este el gabinete te soporta hasta un enfriamiento líquido de de 360 milímetros este es decir tres vitradores o de dos de 240 o de uno solo de 120 en mi caso yo tengo uno de 120 ocuparía estos dos módulos y también te permite también lo podrías poner de este lado si no quieres arriba y o también te permite poner aquí dos ventiladores de 120 milímetros este este placa de aquí como pueden ver para aquellos que tengan alguna duda esta se utiliza se puede también quitar y ya nada más la voy a poner se utiliza para aquí poner la bomba de agua cuando son enfriamientos líquidos custom de esos que tú armas a tu medida y viene la la bomba de agua aquí se es para eso que otra cosa tiene esta es su manija para sacarlo aquí viene el ventilador que ya incluye el gabinete en la parte de aquí vamos a ver tiene también las placas para quitarse se quitan y se atornilla por ejemplo dos discos duros de estado sólido SATA y dos discos duros este mecánicos también te soporta dos discos duros mecánicos y viene también con sus todas sus ranuras para poder pasar el cableado poner cinchos cositas así como pueden ver aquí tiene cristal templado dos paneles y dos paneles del otro lado su cableado sus rieles este está bastante amplio por dentro el el gabinete que otra cosa también te incluye lo que es déjenos se las muestro esta cajita con sus accesorios que incluye accesorios una bolsa lo que es una bolsa con tornillería para lo que es la tarjeta madre los ventiladores y todo eso que necesiten unas cintas de de velcro que en este caso son una déjenles cuento uno dos tres cuatro me parece que son cuatro uno dos tres sí es decir vamos a ver si lo pueden ajustar a ver ahí está son cuatro este de kubar este trae también esta folleto como de de publicidad que kubar vende su manual de usuario que también lo pueden descargar directamente de la página web del fabricante yo ya lo chequé en pdf y ahí está y viene me imagino que es la controladora para las luces aquí viene la controladora de kubar esta controladora también se puede conectar por lo que es magnetismo por ejemplo si nosotros al momento de pasarlo por acá lo ponemos y ya se ya se queda ahí pegadito ¿me entienden? este ya más o menos nosotros decidimos eh como como acomodar el gabinete en ese aspecto este viene un poquito de tierra pero ahí está viene con sus respectivos cables y recuerden para aquellos también que tienen duda tanto las luces de gabinete que están allá en la parte de enfrente como los ventiladores pueden ser controlados por esta de kubar esta controladora que a su vez va conectada al botón que les comenté de la parte de acá arriba al presionarlo manda la señal a este controlador y modifican las luces los efectos o también se puede conectar directamente a sus tarjetas madre como la tecnología MSI Mystic Light o la de Aorus Fusion o la de Asus Aura todas esas también es 100% compatible de las luces para que puedan modificarlo aquellos que les gusta modificarlo por medio de su tarjeta madre por software también hay que mencionar que este controlador te soporta hasta 8 ventiladores conectados conectarle y también te soporta me parece que 4 tiras led de las de Cuba si mal no me equivoco también te soporta la conexión trae todo para se los voy a mostrar por lado si me permiten ahí está para la concesión de la tierra para la conexión este cable aquí se conecta para el botón del gabinete aquí van los ventiladores más ventiladores y por acá va el cable me parece que es este el de que va a las tarjetas madre para que también te puedan el software pueda reconocer los ventiladores que tienen conectados pues prácticamente es todo lo que incluye este gabinete prácticamente me parece que está muy completo pienso que les permite conectar todavía incluso discos duros de estado sólido en tipo SATA o discos duros mecánicos aunque yo ya no voy a usarlos yo ya voy a tener otros discos SCDM2 conectados directamente a la tarjeta madre entonces ya no usaría yo este tipo de bahías porque planeo abandonar lo que es la interfaz SATA de cable porque ya me parece ya un poco obsoleta por así decir bueno obsoleta pero a lo mejor para alto rendimiento ya me parece obsoleta este al ser este módulo que se pueda sacar y conectar tus piezas pues es más fácil y ya después nomás lo vuelves a meter y ya entraría todo ya nomás es cuestión de acumular cable el gabinete me parece muy bien me parece muy buenos terminados diseño muy bonito este este gabinete lo único que le veo es que no sería un gabinete que yo recomendaría si vives en una zona donde hay mucho polvo este porque al ser de tipo abierto que tiene muchas aberturas y nada de filtros pues se va a llenar cada rato de polvo entonces me ocupas estar limpio limpio porque si no al rato va a estar muy feo este que otro defecto pues el precio es un poco elevado la verdad si es caro el gabinete este en comparación con otros pero pienso que la calidad pues más o menos ronda sobre otras marcas este pero dependiendo de la zona donde vivas tal vez te convenga otro tipo de gabinetes donde incluyan filtros o sea de una forma más cuadrada y también más sellada definitivamente este gabinete si no lo recomiendo para zonas donde hay mucho polvo cualquier duda que tuvieran respecto a este gabinete con gusto pueden comentarlo ahí en los comentarios y yo lo trataré de responderles a la brevedad posible espero les haya gustado este este pequeño review y unboxing y apóyeme suscribiéndose a mi canal muchas gracias bueno amigos continuamos aquí tenemos ya el equipo lo he estado armando este más o menos de esta forma está quedando así es más o menos lo que es la gestión de cables y más que ahorita estoy en el suelo porque no tengo mesa donde estar trabajando por eso puse la toalla y lo que es la parte de atrás más o menos así está quedando lo que es el gestionamiento de cables no sé si se alcanza a apreciar bien más o menos y continuamos armando la computadora como pueden ver amigos ya está casi terminada ya está dentro aquí podemos ver la tarjeta madre déjenme ver y por ejemplo de aquí agarraríamos y se sale la la bahía como pueden ver este sería el gestionamiento de cables déjenme ver si si les puedo para que ustedes mismos puedan ver ahí está todavía no más falta poner sus cristales y todo porque fue mucho de armar vuelto a poner sus cristales y para que la puedan ver terminada como ven amigos ya quedó terminada la computadora ya conecte lo que son las luces ya está el ventilador funcionando el que viene incluido con el gabinete y también ya está todo instalado por dentro déjenme ver si el vidrio permite ver un poco y pues ya no más en la parte de acá atrás ahí está la tarjeta de video y ya quedó terminado este gabinete como pueden ver es bastante grande en comparación por ejemplo acá tengo monitores las demás codos y si está bastante grande bastante bastante grande para si les interesa también consideren el espacio que ocupa el gabinete porque si queda muy grande y es bastante pesado si es bastante pesado el momento de cargar y pues espero este video les haya gustado les sirva de algo para alguno de ustedes que quisiera adquirir este gabinete y cualquier duda pues no olviden dejarlo ahí en los comentarios muchas gracias